Pues seguimos con las bolsitas para navidad Ahora vamos a hacer estos tres modelitos Vamos a hacer dos iguales Y uno un poquito más grande la bolsita Lo bueno de hacerlo nosotros es que lo podemos hacer a nuestro gusto Yo lo voy a hacer pues para lo que me hace falta Esto va a ser para unos cartelitos para regalar Y estos son para unos arbolitos de navidad Por eso las voy a hacer de estas medidas Vale, empezamos con las medidas de la bolsita azul Son dos plaquitas cuadradas de 25 de alto por 22 de ancho Luego vamos con otras dos rectángulas Que son 11 de ancho por 25 de alto Luego vamos con otra Que es un poquito más pequeñita Que es 11 de ancho por 22 de alto Y luego hemos hecho dos tiras para el asa Y esta es la medida de las azules Y ahora vamos con otra Y ahora vamos con la blanca Para la blanca hemos hecho A ver Dos rectángulos de 35 de alto por 22 de ancho Las dos tiras para las asas Que esta las he hecho más larguita Porque es más alta Luego hemos hecho Una De De 22 De ancho Por 11 de alto Y luego Dos De 35 de alto Por 11 Y ahora que ya tenemos todas las piezas Lo que vamos a hacer es montarlas Para montarlas es súper fácil Una vez que ya tenemos todas las piezas Es echar silicona y pegar Echamos silicona en un ladito Y pegamos una En el otro Y pegamos la otra Y abajo Y pegamos la otra Pues mirad Cuidado lo he pegado Y ahora lo que vamos a hacer Es coger la tapa de arriba Echamos silicona a los bordes Y la vamos pegando Pues mirad Ya están todas montaditas Y ahora vamos a pegar las asas Para pegar las asas Es muy fácil Echamos silicona en un ladito Y en el otro Lo doblamos Pegamos aquí en un lado Y enfrente Pues mirad Ya están pegadas las asitas Mirad como lo hemos pegado Y ahora vamos a proceder A la decoración Pues me he descargado estas plantillas Que las podéis encontrar en Google Esta me ha hecho mucha gracia Siempre me hace mucha gracia El elfo También copito de nieve Y Santa Como saliendo de la chimenea Pues una vez que tengamos Las imágenes que más nos gusten Porque en internet hay mogollón Yo he escogido estas Pero podéis escoger la que queráis Pues lo que vamos a hacer Es recortarla Vamos a empezar Primero Con la de Santa Por ejemplo Vamos a recortar Todo lo que es la silueta Pues yo ya lo he recortado Mira Y ahora lo voy a poner encima De la goma eva Lo voy a hacer en marro Porque para la chimenea La voy a hacer en marrocita También en naranja Tiene que quedar muy mono Pero no tengo Entonces lo hago en marro Y lo que vamos a hacer Con el palillo Lo vamos marcando Así que vamos a ello Pues una vez Que esté marcado Lo vamos a recortar Y esto nos va a valer De base Para pegar Todas nuestras piezas Pues mirad Ya lo he recortado Y ahora lo que vamos a hacer Es ir recortando las piezas Para poder pasarlas Y hacer lo que es La parte de abajo La chimenea Y lo de la nieve Pues he empezado Haciendo la base De la chimenea blanca Y así ponemos Los ladrillos por encima Y ahora voy a hacer Lo que son los ladrillos Mirad Ya llevo dos Así que voy a llenar Todo lo que es Lo blanco de la chimenea Pues mirad Yo ya he terminado Con los ladrillos He hecho una fila de grandes Y otro de pequeños Para que así vayan Contrapeados Y ahora voy a hacer Lo que es la nieve Pues mirad Yo ya la tengo Estoy haciendo todas las piezas Un pelín más grande Para que así no se vea Luego Nada de marrón Y lo que voy a hacer En un momento Es pegar los ladrillos Para que así no se me muevan Y esto iría aquí Mirad que chuli Que va quedando Pues mirad Ya he hecho bastantes piezas Hemos hecho el gorrito Con el borde El circulito La carita Los ojitos La nariz El bigote La barba La boquita Y lo que es el jersey Y ahora nos queda Por hacer el guante Que lo voy a recortar Y lo voy a pasar A goma eva Y lo que es el borde Y ya tenemos Todas las piezas Pues mirad Ya he terminado Con todas las piezas Y así nos ha quedado Mirad que gracioso Que ha quedado Ahora lo que voy a hacer Es pegarlas Pues mirad Yo ya he pegado Todas las piezas Y ha quedado Bonísimo La verdad Es que ha quedado Muy cuqui Y ahora vamos a hacer El mismo procedimiento Con copito de nieve Así que vamos a ello Pues mirad En primer lugar Hemos hecho lo mismo Hemos copiado Lo que es la silueta Y ahora vamos a recortar Todas las piezas Y vamos a hacer El mismo procedimiento Cortamos los guantes Los pasamos a goma eva Del color que queramos Los botones La bufanda La nariz Los ojos El gorrito Todas las piezas Así que voy a ello Y ahora vuelvo Y os lo enseño Pues mirad Como lo llevamos He hecho los guantes La bufanda He hecho aquí unos cortes Y el gorrito Y ahora vamos a seguir Con los botones Y con la carita Y mirad Ya tengo todas las piezas Ha quedado también Bonísimo Con estos colores Con purpurina La verdad Es que es súper cuqui Voy a pegar Todas las piezas Y ahora vuelvo Pues mirad Ya he pegado Todas las piezas Y ya lo tenemos Listo Y ahora vamos Con el Grinch Así que voy a recortarlo Y vamos a copiar La silueta Pues ahora Que ya lo he marcado Lo vamos a recortar Y vamos a ir preparando Todas las piezas Pues mirad Ya hemos hecho El gorrito Y lo que es El jersey Y ahora vamos Con la cara Y con la bolita Pues mirad Ya he hecho la bolita Aquí un poquito Para separar Lo de la mano Que mirad También lo tiene así Vale He hecho Los ojitos Las cejas La nariz Y lo que es la boca Como es tan sumamente Tan fina Lo que he hecho Ha sido marcarla Con el palillo Y ahora la vamos A pintar Con un boli negro Y ya tenemos Todas las piezas Pues mirad Yo ya lo he pintado También he pintado Lo que es Las mangas Y nada Ahora que tenemos Todas las piezas Lo que vamos a hacer Es pegarlas Pues mirad Ya he pegado Todas las piezas Y se han quedado Los tres terminados Y ahora Lo que he hecho Ha sido Descargarme estas letras Para decorar La bolsita Del green Y lo que vamos A hacer Es recortarlas Que ya las tengo Aquí recortadas Y pasarlas A goma eva Que ya las tengo Aquí marcadas Así que ahora Las voy a recortar Y las vamos A poner en la bolsita Para que quede Más llenita La decoración Pues mirad Ya las tengo listas Y ahora lo que voy a hacer Es pegarlas En la bolsita Así que voy a pegarlo todo Y ahora vuelvo Y os las enseño Terminadas Pues mirad Ya la he pegado Y así ha quedado Como veis Ha quedado Chulísima Y ahora vamos Con las otras dos Pues mirad Las otras dos Las tengo aquí preparadas He hecho circulitos Más grandes Y más pequeños Para simular Un poquito de nieve Y así queda más llena Lo que es el diseño Y la decoración De la bolsa Y me gusta Bastante más La verdad Así que ahora Que ya tengo Todas las piezas Las voy a pegar también Y ahora la enseño Terminada Pues mirad Le he pegado Todas las piezas Y ya se han quedado Como veis Han quedado Monísimas Mirad Que cuqui Son una chulada Pues espero Que os haya gustado Si es así No olvidéis Dar a me gusta Comentar Y compartir Y suscribiros En mi canal Así estaréis A la última De mis nuevas manualidades Que son tan originales Y creativas Como esta Un besito Que vaya bien Y feliz navidad Y hasta el próximo vídeo Hasta pronto Bye bye